Como la familia continúa reclamando además en los juzgados una valoración de 96 millones de euros, es posible que el coste final para el ayuntamiento sea de 40 millones. Se creó una comisión de investigación para analizarlo. Y desde aquel día, desde la famosa reunión que tuvieron en su despacho los herederos de la familia Puentes con el señor López Muñiz, en octubre de 2007, todo el proceso se analizó con detalle. Nuestro grupo municipal presentó entonces unas conclusiones centradas en dos aspectos. Por un lado, delimitar las responsabilidades políticas derivadas de la mala dirección política. Y por otro lado, proponer una serie de cambios en las prácticas de la administración, especialmente las vinculadas al urbanismo. Pues bien, nos reiteramos en lo que dijimos entonces. Hubo distintas conclusiones y ahora realmente yo creo que lo que presenta el grupo como propuesta de acuerdo, del Grupo Municipal Socialista, es volver de nuevo a aquella fecha. A la fecha cuando acabamos, en mayo de este año de 2014, yo creo que hay que avanzar algo más. Por eso querríamos centrarnos en nuestra intervención ahora, en lo sucedido desde entonces hasta hoy. Y lo voy a comentar en cinco aspectos, cinco puntos. Ya digo, desde mayo hasta hoy. Primero, en la comisión, como digo, pusimos de manifiesto el mal funcionamiento del ayuntamiento, que quedó muy palmario y muy claro en una serie especialmente de departamentos. Propusimos mejoras en la organización municipal y, sin embargo, nada ha cambiado. Mejoras en el sistema de alerta y no solo no se ha mejorado, sino que hasta que asuntos que deberían ser sencillísimos se dejan pasar. Planteamos mejoras en la transparencia e información pública y nada. Mejoras en el trato a los administrados y nada. Seguimos sin contestar escritos que presentan los administrados. ¿Recuerdan que fue una parte grave del problema? Nada. Mejoras en el funcionamiento urbanístico, evitando la práctica de las modificaciones continuas de planamiento o el urbanismo a la carta y nada. Impulsar cambios normativos en materia de legislación expropiatoria, en defensa del interés público y en los asuntos que hemos podido comprobar que aquí no funcionan y nada. Hablamos de mejorar la relación con la Junta de Castilla y León en este ámbito, estableciendo prácticas de información continuada y nada. Propusimos medidas para un mejor funcionamiento de futuras comisiones de investigación. Instamos a una posible negociación con los propietarios y que sepamos nada. Tan solo se ha avanzado, finalmente, y lo reconocemos, en uno de los puntos, en mejorar la sistemática de las valoraciones inmobiliarias. Y ya digo, y no por completo, pero en ese punto sí. Pero de los 11 puntos que planteamos como recomendaciones, en 10 no se ha hecho absolutamente nada. Y fíjense, de aquella fecha, mayo de 2014, ahora ha habido hechos llamativos precisamente en relación con el funcionamiento malo del ayuntamiento. El caso Samaniego, indicativo del mal funcionamiento de los controles. El proceso del plan general por el que los tribunales han manifestado la existencia de una trama delictiva que afectaba a parte del ayuntamiento. Se ha perdido el cobro de la sanción por demolición de dos fachadas en Labradores. La gestión de la Escuela de Música, lo acaba de comentar el señor Puente, que evidencian un mal funcionamiento de algunos departamentos de este ayuntamiento. Segundo, el plan general sigue sin aprobarse, ni siquiera inicialmente, incumpliendo todos los plazos habidos y por haber, probablemente récord del mundo en el incumplimiento de plazos. Y se ha llegado a un conflicto con el equipo redactor, lo que supone nuevas evidencias de que no funciona bien. ¿Se ha hecho algo para cambiar esta situación desde la comisión de investigación que se puso de manifiesto que funcionaba mal a hoy? No, solamente, ya digo, lo de las valoraciones. Segundo, con la sentencia del caso Zambrana se ha evidenciado una pérdida de 21 millones para la ciudad. Podrán decir lo que quieran, pero lo cierto, también lo ha comentado el señor Puente, es que llevamos cuatro años intentando vender los solares de las eras y no hay manera. Ahora, pretendemos vender los terrenos del plan Rogers para poder llevar a cabo el soterramiento y ahora resulta que lo que hacemos es comprar o expropiar, como quieran. Hacernos con más terrenos que en ningún momento nadie ha planteado que fuese una necesidad urgente para la ciudad. ¿Y qué hemos hecho cuando nos hemos enterado? ¿Cuando nos hemos enterado de que hemos perdido los 21 millones? Pedir, para empezar, disculpas. ¿Alguien ha pedido disculpas del equipo de gobierno, a la población? Disculpas altas y claras. Nada, ni altas, ni claras, ni disculpas. Y menos aún, asumir responsabilidades políticas. La reacción del alcalde ha sido declarar que investigaría a qué funcionario había intervenido en la valoración de los suelos y qué otro había equivocado las fichas, como si eso tuviese algo que ver. La equivocación de las fichas no ha tenido ninguna repercusión, por favor, de las cédulas. Ninguna, si es evidente. Otra vez, ignorancia supina o ganas de engañar. Da igual. El caso es echar la culpa a los funcionarios, como siempre. Todo un recital de dignidad en el mando. Pero si el alcalde ha reaccionado ante la noticia de que hay que expropiar apuntando a los funcionarios, el concejal de Hacienda pretende que comulguemos con ruedas de molino. No pasa nada. No va a tener ninguna repercusión en los presupuestos y casi nos quedamos con ganas de que nos obliguen a expropiar más. Qué gozada. En fin, ni un solo signo de reconocimiento de que algo se ha hecho mal. Ni un signo de reconocimiento. Tercero. En la comisión de investigación quedó patente, evidente e indudable que la Junta ha hecho un auténtico papelón. Y que es también responsable en parte del desastre. ¿Qué ha hecho el alcalde para reclamar la colaboración de la Junta en este desastre que tenemos ahora, en la obligación de pago que tenemos ahora de expropiación? Es que ya no va a defender los intereses de Valladolid. Entre las conclusiones de Izquierda Unida se decía que el Ayuntamiento debía reclamar a la Junta el pago que finalmente resulte de la expropiación, o por lo menos parte, mediante convenio entre ambas administraciones. Y no se ha hecho nada. Cuarto. Sabemos que los herederos propietarios reclaman hasta 96 millones por la parcela. Y se dice que el valor que al final adoptarán los tribunales va a ser superior a estos 21 millones que tenemos ahora. ¿Ha hecho algo el Ayuntamiento para intentar hacer frente a este desmesurado valor? Y quinto. El 8 de noviembre de 2013 se aprobó el avance de modificación puntual del plan general en la finca Zambrana. Recuerdan. Era para intentar que al final no se llegase a la expropiación. El 30 de julio de 2014 se aprobó inicialmente. Y el 25 de noviembre de este año, es decir, antes de ayer, nos encontramos en el boletín de la provincia. Fíjense. La notificación del acuerdo de aprobación inicial a los herederos propietarios al no haberse podido practicar la misma por estar ausentes o desconocidos de su domicilio habitual. ¿Pero qué es esto? Esto estamos en noviembre, 25 de noviembre de 2014. En fin. Esta modificación se hizo ya fuera de tiempo para evitar la expropiación, pero ahora está fuera de lugar. Es necesario reconsiderar la propuesta. Esos terrenos, la modificación que se hacía ya no tiene sentido como iba. Por tanto, cinco cosas. Primero, empiezo por el final. Debe reconsiderarse esa modificación en curso. Las circunstancias han cambiado radicalmente y es posible que lo que se planteaba entonces no sea ahora lo más adecuado. Segundo, es necesario intentar limitar el desastre. Y que la valoración final de los suelos sea sencillamente razonable. Me temo lo peor. Tercero, anunciamos declaración de guerra contra la Junta por este caso. No puede seguir mirando desde la barrera este desastre. Deben hacerse cargo. Como sea, por lo menos de la mitad del coste de la expropiación. Es una exigencia política irrenunciable. La Junta tiene una deuda con Valladolid por este concepto. Cuarto, es urgente adoptar medidas para la mejora del funcionamiento del urbanismo municipal. Es urgente. Y quinto, es irrenunciable la asunción de responsabilidades políticas. La asunción, como digo, de que los responsables políticos asuman que se ha hecho mal y que es su propia responsabilidad. Son necesarias dimisiones, empezando por la del alcalde. A ustedes les gusta hablar de la herencia recibida, pues fíjense la herencia que están dejando ahora. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.